... Ante problemática del lago de Chapala, propone Laura Aroro crear un sistema integral de manejo del agua. Laura Aro Ramírez, candidata a la gobernatura de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, anunció que en caso de ganar los comicios del 2 de junio, se creará la figura de la Secretaría del Manejo Integral del Agua para invertir de manera inicial por lo menos un mil millones de pesos en plantas de tratamientos y tres mil millones de pesos en la primera red de infraestructura para tratar el agua fluvial y residual. ...de manera inicial por lo menos mil millones de pesos a las plantas de tratamiento, plantas de tratamiento. Tres mil millones de pesos a la primer gran red de infraestructura, la primer gran red de infraestructura para tratar el agua pluvial y el agua residual. Es increíble que el agua de lluvia se siga desaprovechando de esta manera. A mí lo digo, si hay un candidato, una candidata, que tenga una mejor agenda que la nuestra y no es soberbia porque la ha construido con quien sí sabe, yo sí me retiro a la contienda y me sumaré a quien tenga mejores propuestas. Sobre la denuncia de pobladores por invasiones al lago de Chapala, la candidata dijo que no hay apoyo institucional para garantizar el cumplimiento de las reglas, el correcto manejo de las aguas residuales y la conservación del lago. Por ello propuso la creación de la Secretaría de Digestión Integral del Agua y una nueva cultura de cuidado del agua. ...porque nadie aplica la ley. Yo les invitaría que ahorita fuéramos a Conaculta, que fuéramos a Conagua y están totalmente desmanteladas. No hay apoyo institucional, no existe. Por ende es indispensable, indispensable generar una vacultura de agua. Por eso necesitamos crear la gran Secretaría de Gestión Integral del Agua. Oye Laura, es que ya no va a haber agua. No, es que ya no hay agua. Hay un estrés hídrico brutal y seguimos tirando el agua de lluvia. Eso es como el mundo al revés. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, integrada por PRI, PAN y PRD, se refirió a las quejas de pobladores de la ribera de Chapala y dijo que se necesitan varias cosas para atender la problemática que atraviesa el lago de Chapala, que es considerado la principal fuente de abastecimiento de agua de la zona metropolitana de Guadalajara. Ante este panorama, propuso invertir en obras para tecnificar el campo, incentivos fiscales para que industria y ciudadanos apuesten al tratamiento del agua, entre otras propuestas para atender la problemática que atraviesa la región. En esta reunión con el sector cultural y habitantes de Ajijic, Laura Aro se comprometió a impulsar este sector importante de la región con la firma de compromisos específicos al sector cultural. Durante su visita, fue acompañada por el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 17, Luis Aguirre Laán, de la candidata a Diputación Local por el Distrito 17, Esmeralda Magaña, así como el alcalde interino de Chapala, Gamaliel Soto Pérez, Alan López, secretario general del Ayuntamiento de Chapala, entre otros activistas culturales y ambientales de la ribera de Chapala, informado para la voz de la ribera, Francisco Cano.